Pues, hombre, una alegría inmensa que le ganamos a un gran equipo, un equipo que combatió, que gracias a Dios no nos empató, haya podido empatar, de pronto no hemos podido perder, pero gracias a Dios primero que todo y al carácter y a la personal de nuestros jugadores pudimos sacar el partido adelante, sobre todo cuando fuimos el hombre menos, fueron muy aplicados nuestros jugadores, se jugaron la vida prácticamente y pudimos cerrar el partido gracias a Dios, fue una actitud impresionante en mis jugadores, sin desconocer la capacidad y el talento de Envigado. Hay que jugarlos, todo no está asegurado nada, falta nueve puntos, hay que luchar y contra rivales que están metidos entre los ocho, así es de que no nos podemos confiar, esto queda nueve puntos todavía para pelear, fue un paso importante el que vimos hoy como visitantes, pero sí que ratificarlo en casa cuando tengamos que enfrentar a los rivales. La verdad, yo por ejemplo no sabía que Envigado tenía todos invictos, la verdad, pensamos y analizamos al Envigado, pensamos en cómo plantar al equipo para tratar de quitarle la plata a Envigado, porque si usted deja la plata a Envigado que la tenga, te pinta la cara y tratamos eso en el primer tiempo que Envigado no tuviera la pelota, lo conseguimos gracias a Dios y aprovechamos las opciones que tuvimos de gol.